Los productos volvieron a los estantes de los dos clubes de compra de Pricemart en Managua, luego del desabastecimiento parcial causado cuando la Dirección General de Servicios Aduaneros impuso dudas de valor a la mercadería que la empresa importaba a través de Peñas Blancas, en la frontera con Costa Rica. La semana pasada, los clientes de Pricemart compartieron en sus redes sociales fotografías que mostraban el desabastecimiento en las dos tiendas de esta empresa. Pricemart no ha explicado cómo resolvió sus problemas con el ente recaudador, pero su mercadería ya llegó a los estantes de sus tiendas. Fuentes del sector explicaron a Confidencial que este caso de desabastecimiento se dio por la retención de 30 contenedores de Pricemart, por la duda de valor que la DGA suele aplicar a los importadores con el fin de recaudar más impuestos de forma ilícita. Un consultor con experiencia en comercio internacional dijo que entiende que hubo un arreglo por las dudas de valor y opinó que la imposición de este tecnicismo es cada vez más frecuente y termina afectando al consumidor. La abogada uruguaya Ariela Peralta Di Stefano fue nombrada este martes como nueva integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua nombrado por la ONU, que en su primer informe determinó que Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad desde 2018 hasta la fecha. Peralta sustituirá al chileno Alexandro Álvarez, quien presentó su dimisión por motivos que no han sido detallados. La uruguaya cuenta con más de 33 años de experiencia en derecho internacional humanitario y en legislación sobre derechos humanos, destacó un comunicado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El 84% de las quemas agrícolas e incendios forestales detectados entre enero y mayo de 2023 en Nicaragua se ubicaron en territorios indígenas, afrodescendientes y en áreas protegidas, alertó la ambientalista Fundación del Río en un informe divulgado este lunes. De 45.427 focos, el 69% fueron reportados en territorios indígenas y afrodescendientes y un 15% en áreas protegidas, indicó la Fundación del Río que realizó un análisis de los puntos de calor que son detectados por los sistemas satelitales de acceso y uso libre vinculado a la NASA, el Programa de Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos. Esos datos demuestran un avance de la frontera agrícola, la invasión de colonos y malas prácticas productivas, explicó durante la presentación del informe el biólogo Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, cuya personería jurídica fue cancelada por la dictadura en diciembre del 2018. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió su precandidatura para buscar la reelección en los comicios del 2024, a pesar que la Constitución salvadoreña establece su prohibición. Bukele anunció su intención de reelegirse en septiembre del 2022, un año después de un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuya resolución definió que un presidente debe pedir licencia del cargo seis meses antes del inicio del período presidencial y no esperar diez años para presentar una nueva candidatura, como estaba estipulado anteriormente. Diversos abogados, incluso la Facultad de Jurisprudencia de la Estatal Universidad de El Salvador, aseguraron que la reelección de Bukele supondría la violación de varios artículos de la Constitución, como el que señala que la persona que haya ejercido la presidencia no podrá continuar en sus funciones ni un día más. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.